Eiza González revela que a veces no siente de regreso el mismo amor que tiene por México. Entre las estrellas que desfilaron en la alfombra de las icónicas escaleras de la reciente Met Gala en Nueva York, Eiza González destacó con un hermoso vestido rosado de la marca italiana del Cor, representando a México. Durante una entrevista que le hicieron a la famosa actriz, siendo la única mexicana en dicho evento en esta ocasión, reveló sentirse orgullosa de su nacionalidad y destacó que en cada ocasión que puede, recalca su amor por México. Sin embargo, la actriz también destacó que a pesar de su amor por el país azteca, algunas veces no siente ese mismo amor de regreso. Como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana. A veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente. Las palabras de Eiza no pasaron desapercibidas en redes sociales, generando todo un debate. Por un lado, recibiendo críticas de todo tipo, y por otro, palabras de apoyo. Sin duda alguna, Eiza González es una de las mexicanas que más la está rompiendo internacionalmente. Recientemente ha protagonizado grandes producciones, como la serie de Netflix, El problema de los tres cuerpos, y la película The Ministry of Ungentlemanly Warfare, junto a grandes estrellas como Henry Cavill, además de ser reconocida por su inglés impecable.